Queremos determinar si el incorrecto integral convertirá o divergirá, y si converge, queremos determinar el valor. Este es un integral incorrecto porque el límite superior de integración es el infinito positivo. Así que reemplazaremos este b y luego tomar el límite a medida que b se acerca al infinito de este integral definido. Para tener el límite a medida que b se acerca al infinito positivo del integral de 0 a b de 1 dividido por la cantidad 2x más 5 de x. Ahora evaluaremos este definitivo integral y luego determinará el límite. Este integral va a requerir una sustitución u donde u será igual a 2x más 5. Así que ahora tenemos un u, pero ahora determinaremos la diferencial u. La u diferencial será igual a 2 de x. No tenemos un 2 de x, así que va a ir adelante y dividir en ambos lados por 2. Para que podemos reemplazar 510 con 1 2 du. Ahora vamos a seguir adelante y reescribir esto en términos de u para encontrar el antiderivativo. Así tenemos el límite a medida que b se acerca al infinito de dejamos temporalmente los límites de integración porque estos están en términos de x y vamos a escribir este En términos de uso 2x más 5 igual uso tenemos un u y luego 510 igual 1 2 du. Así que vamos a sacar el 1 2 si tenemos du aquí. Para tener el límite a medida que b se acerca al infinito de 1 2. 2 x el antiderivado de 1 respecto de u eso será un registro natural. Para tener el registro natural de 2x más 5. Y los límites de integración fueron de 0 a b así que tendremos el límite como b aproxima del infinito de 1 12 registro natural 2b más 5. 1 2 registro natural. Cuando x es 0, tenemos solo el registro natural 5. Y ahora necesitamos evaluar este límite. Y aviso de que a medida que b se acerca al infinito, esta cantidad aquí aumenta sin límite. Y, dado que la función de registro natural es una función cada vez mayor, se acerca al infinito positivo. Y esto no es afectado por b, así que estamos restando una constante. Por lo tanto, este límite se acerca al infinito positivo, lo que significa que no existe, lo que nos dice que este divergio integral incorrecto. Miraremos otro ejemplo de un integral incorrecto en el siguiente video.